Bueno chavales, tenemos bastantes novedades, ¿vale? Tenemos bastantes novedades hoy para PES 2017 Ya sabéis que ayer hice un vídeo, bueno, ayer hice el vídeo del top 10 regatadores de FIFA Y después incluyó un poco de información del PES, pero bueno, la vamos a ver hoy también, así que sin problemas Y bueno, como estáis viendo aquí, lo que se vio ayer de PES 2017 Era el top 5 de velocistas, ¿vale? Los 5 jugadores más rápidos del PES, que serán Aubameyang, Walcott, Bellerin, Iñaki Williams y Sané ¿Vale? Esto es lo que se vio, se vio esto y se vieron también algunas caras, ¿vale? De varios jugadores, que ahí los estáis viendo, a ver, vamos a bajar, ¿vale? Aquí los estáis viendo, ¿vale? De Gea, Coutinho, Kroos, Rakiticzi, Aubameyang, ¿vale? Simplemente esto, ¿no? Es lo único que se reveló ayer Pero hoy han salido más cosas Hoy han salido los mejores lanzadores de faltas Que aquí los tenemos Hay un triple empate a 92 entre Payet, Piani, Cicalanoglu Después con 91 tendremos a Messi y con 87 ya después a Schneider Bueno, pues estos eran los 5 mejores lanzadores de faltas en PES 2017, ¿no? Además de esto, se han revelado más caras Como estáis viendo ahí, Kagawa, Sánchez Bueno, Sánchez y Sánchez Origi y Mustafi, ¿no? Un nuevo fichaje del Arsenal Y por último Aquí PES La cuenta de PES No sé No sé si esto está contestándole a alguien o qué Pero vaya, han puesto esto Un link Para ver todos los nuevos modos O todos los modos, por así decirlo Que va a tener Konami No, todos los nuevos no Todos los modos en general, creo Así que nada, vamos a ir viéndolos poco a poco Pero vaya, yo creo que ya la mayoría los conocemos El primero es Minecraft, ¿no? Sí, lógicamente ¿Esto se puede traducir? A ver, podría Podría intentar traducirlo yo Pero si se puede traducir esto, mejor Era información del producto, ¿no? No sé dónde estábamos metidos No, no estábamos aquí Madre mía Madre mía Modo ¿Será el modo? Vale, aquí es Vale Ahora sí En español ya, ¿vale? Los ajedores necesarios para fichar al jugador que deseas Están ahora disponibles en la casa de subastas ¿Cómo la casa de subastas? ¿Van a meter un mercado en plan ultimitivo o qué? Bueno, no sé Si contratas al jugador adecuado con las áreas de especialización que definen tu estrella Tendrás muchas más posibilidades de dar con él Las funciones de PS 2017 aseguran que el jugador mantendrá su palabra cuando describes exactamente el jugador al que quieres fichar Vale Esto es interesante porque vas a poder fichar a un jugador específico Y no como antes Vale, esto está bien Ahora es más fácil fichar a jugadores con una valoración inferior a 75 mediante agentes top y agentes especiales Vale Quiere decir que vamos a tener a Borja, ¿vale? O por lo menos intentaremos tener a Borja, ¿vale? Vale, han cambiado un poco el tema de los fichajes de los jugadores Vale Interesante Ya veremos cuando salga el juego, que queda menos de una semana Ya veremos cómo funciona todo esto, pero Por lo que dicen ahí va a cambiar y va a ser más interesante, creo Y espero Con el análisis de partidos ahora podrás consultar el estilo de juego y las tendencias de tu rival al ser emparejado en partidos en línea Estudia los planteamientos de tu rival y cambia tus instrucciones avanzadas para dominar el próximo partido Esto es jodido, tío, saber las tácticas del otro equipo antes de empezar Bueno, aunque realmente la vida real es así, ¿no? Bueno Vale, vale, es un cambio, es un cambio, es un añadido más Y no sé yo si va a ser bueno o malo, no lo sé Pero vaya El que se enfrente a mí ya va a saber mi estilo de juego, ¿vale? Estilo rápido de contraataque Posesión rápida y contraataque Ya está Ese es mi estilo Básicamente Habrá que ver cómo funciona también eso Después tutorial Hemos creado nuevos tutoriales al empezar MyClub para facilitar que tanto los nuevos Usuarios, cómo los veteranos aprendan todos los aspectos de este modo Vale, está bien que al comienzo pongan unos tutoriales sobre todo para explicar todos estos temas nuevos Está bien, vamos a decir que está bien Vamos ya con la Liga Master Después de MyClub Vamos a ver qué trae esto Vale, en el tema de negociaciones dicen ahí que A ver Vale Hemos realizado grandes cambios en el sistema de traspasos con nuevos presupuestos exclusivos para pagar el coste de los traspasos y el sueldo El sueldo El sueldo me imagino que será De los jugadores Hay una mayor variedad de las negociaciones como cesiones de 6 meses y fichar jugadores durante su periodo de cesión Uh, ¿esto en qué sentido? Eso segundo no lo entiendo demasiado Fichar jugadores durante su periodo de cesión No lo termino de entender Es decir Pongamos el ejemplo Borja Mayoral este año está cedido en el Wolfsburgo Es decir Si yo cojo otro equipo ¿Puedo fichar a Borja Mayoral? Aunque esté cedido en el Wolfsburgo Eso en la vida real no ocurre O a lo mejor en casos muy particulares Pero eso en la vida real normalmente no ocurre No sé si es eso Pero vaya Por lo que leo ahí Tiene toda la pinta Después se ha añadido el elemento tiempo para realizar la transacción el último día Estableciendo un plazo de tiempo para añadir más emoción y tensión para la firma de jugadores Al igual que en el fútbol real Falta un puntito ahí, ¿no? Los directores deportivos también jugarán un papel aconsejando a los jugadores en las negociaciones Vale Vale, van a hacer como en FIFA, ¿no? Que el último día va a durar más tiempo Ahí está bien Hemos ampliado de 10 a 22 los roles en el equipo O han incluido bastantes Una de las funciones introducidas en PES 2016 que más han gustado Añadiendo roles como el de héroe y el chico malo Esto dota a tu equipo de una mayor personalidad Vale, el tema de los roles en el equipo es algo interesante Y como se ha llegado, han aumentado, ¿no? Han puesto 12 nuevos Está bastante bien Ojo, ojo, tema importante Hemos mejorado el sistema de crecimiento de los jugadores Haciendo que puedan adquirir diferentes tipos de habilidades Algunos jugadores pueden mejorar sus habilidades mientras están cedidos Esto es muy importante Hemos mejorado más el sistema de entrenamiento Durante el cual los jugadores pueden aprender habilidades Y definir su estilo de juego En PES 2017 los jugadores también pueden aprender su posición Lo que facilitará que tu equipo ideal se haga realidad ¿Qué quiere decir esto? Esto ya lo sabía yo desde hace tiempo Pero bueno, para los que no lo sepáis Los jugadores van a poder Vamos a poder entrenar a jugadores en diferentes posiciones Al igual que en ser una leyenda, ¿no? Que tú puedes coger a tu jugador Te lo puedes crear de delante o centro Pero tú lo puedes entrenar para que tu jugador pueda jugar de lateral derecho Incluso de mortero Y eso Creo que es exactamente lo que van a incluir en el Liga Master Y eso Es un cambio muy bueno ¿Y esto qué? Los partidos de día y de noche se adaptan en función de la estación del año Teniendo en cuenta el arranque de la temporada en la vida real Bueno, eso es un poco más secundario, ¿no? Datos del modo versus Análisis del partido No sé qué es esto No tengo ni idea Una nueva función en algunos modos de partido Hará un seguimiento del historial de tus jugadores Y de tus estilos de juego Los partidos sin conexión con amigos Ahora tú y tus amigos Podréis saber sin lugar a dudas quién es el mejor Ya que el modo hará un seguimiento de los partidos ganados, perdidos y empatados Así como de los goles a favor y en contra El modo versus también hará un seguimiento Pormenorizado del estilo de juego Incluyendo, por ejemplo, la posesión o tu tendencia a contraatacar Mi tendencia a contraatacar va a ser del 95% mínimo También te permitirá saber cuál es tu jugador favorito Como la entrada del historiante o la interceptación ¿Interceptación? No es intercepción No lo sé En fin, lo siguiente Los árbitros Ojo, tema arbitral Algo que me interesa a mí Mejora las decisiones arbitrales En las colisiones entre jugadores que determinarán faltas Las faltas más leves serán sancionadas Así como la mejora la inteligencia artificial Cuando se aplica la ley de la ventaja Incluyendo monestar jugadores Después de una jugada anterior no sancionada Esto el FIFA lleva teniendo ya unos cuantos añitos Los siguientes Se han añadido más estadios Es en nuevas licencias a diseños originales Que me pasan No sé hablar Los nuevos diseños de terrenos de juego Te ofrecen una mayor variedad Así como las nuevas opciones En tipos de redes de portería En el modo de dictar Proporcionando un aspecto único a cada estadio ¿Para qué va a cambiar las redes de la portería? Actualización en vivo Disponible actualización el primer día Cuando los usuarios se conecten online Actualizaciones semanales Están disponibles para descargarse Para todos los modos offline Esto permitirá a todos los usuarios Con conexión a internet Jugar con las plantillas más recientes Esto también se aplicará a los fichajes En el mercado de invierno europeo La larga espera de cada año Desaparece de vuestras preocupaciones Actualización en vivo No trae nada nuevo Esto ya estaba Esto ya estaba Pero bueno Un diseño de los menús Completamente nuevo en todo el juego Desde el menú principal Hasta las configuraciones previas Al partido y las estrategias Hemos mejorado sustancialmente La presentación de los partidos Incluyendo una nueva interfaz De la información en pantalla Y un nuevo diseño para el sistema De repeticiones y mejores jugadas Vale, eso es interesante Eso es interesante e importante Sobre todo para mí ¿No? Que soy una persona que Normalmente cuando juega el partido ¿No? Siempre me suelo fijar En las mejores jugadas y eso Para Para A lo mejor Quitarme de verme el partido entero ¿No? Repetido Y eso es bueno Porque el PS Lo tenía un poco ahí chungo En FIFA sí que está mucho mejor eso La vibración Hemos mejorado Comparten a nivel mundial Por lo que los usuarios europeos Pueden compartir datos Con usuarios americanos O asiáticos Vale Ahí dice que Importa por lotes A través de USB Los uniformes Y los datos De los jugadores editados Excriba en otro equipo Y aplica los datos elegidos Y después en la edición De uniformes Dice que Ajusta la altura A la que quieres que Se visualice El nombre del equipo Y el dorsal Vale Esto es básicamente Básicamente el tema De licenciar los equipos ¿No? Y aquí viene lista de modos ¿Qué es esto? Lista de modos Vale Para jugar partidos Pues tendremos Jugar partido Partida rápida Divisiones en línea Vestíbulo de partidos Partidos amistosos Y de juego en equipo En cuanto a campeonatos Seguiremos teniendo La Champions La Europa League La Champions Osiática Y bueno Liga y Copa Personalizada Me imagino Perdió la licencia De la Libertadores Y la Copa Sudamericana Otra licencia Más que ha perdido El PES Pero bueno Ahí está esto Fútbol Live Tendremos MyClub Liga Master Y ser una leyenda Y después en extras Pues extras Que queréis conseguir En fin Esto es todo Lo que trae PES ¿Vale? Todas las novedades Que han salido hasta ahora Estos son un poco Todos los modos de juego Que no sé cuándo han hecho No sé cuánto tiempo Lleva esto aquí A lo mejor lleva mucho tiempo A lo mejor muchos Lo conocíais ya Pero bueno Yo quería enseñarlo Y bueno De hecho me he enterado yo De muchas cosas aquí También Así que nada Mirad por aquí Está Por aquí podéis ver Lo que podréis hacer ¿Veis? Los usuarios de Xbox One No pueden importar imágenes Lo que quiere decir Que a ver Pueden licenciar los equipos Pero creo que lo tienen que hacer a mano Y eso Si ya tardas Con las imágenes Sacadas de internet Pues imaginaos Imaginaos hacerlas a mano ¿No? Cada una de ellas Es una locura Es una locura Pero a ver si lo que hay En fin Espero que os haya gustado este vídeo Con todas las novedades de PS Tendréis después un vídeo Bueno de hecho A las 6 tenéis Tenéis un episodio De Liga Master No voy a decir de qué No voy a decir de qué equipo Y después seguramente Tendréis otro vídeo de FIFA De Mundo Carrera Y puede que un vídeo De información de FIFA 17 Si sale algo Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós